Como cada año, las oficinas de correo postal de Celaya permanecerán habilitadas para recibir las cartas para los Reyes Magos, por lo que la niña o el niño pueden acudir con sus papás y solicitar una carta y timbre especiales para escribir sus peticiones de este año y depositarla en el buzón navideño. Y es que no solamente Correo se encarga de ser emisor directo, sino también los pequeñitos que envíen su carta desde este sitio serán afortunados de contar con una correspondencia especial por parte de Melchorgas Paribaltazar, así como un detalle simbólico. Este año estuvimos visitando algunas escuelas, promocionando, enseñando a los niños de cómo se hace una carta exactamente y promocionando ahorita lo que es los Días de Reyes. ¿Y qué crees? Que este año sí hemos tenido bastante respuesta. Aquí tenemos más o menos como un promedio como de 440 más o menos contestaciones que van a hacer los Reyes Magos a los niños. Hasta el 5, nada más. El propósito es continuar incentivando la ilusión, así como la tradición. Y es que cabe mencionar que aunque los sobres conmemorativos se agoten, Correos aceptará todas las cartas que hayan hecho los pequeñitos con hojas recicladas o de sus cuadernos y que tengan los diseños que ellos hayan preferido. Tiene el costo como de 7 pesos la estampilla y de 10 pesos vale la planilla, lo que es la cartita donde le va a contestar. Nos invitamos Correos de México a que hagan su, le hacemos la invitación a que traigan sus cartitas para que ese día los carteros le digan su contestación de Día de Reyes, ya que ahorita se incrementó mucho este año. Y esperamos que todos por recibir un pequeño presente que le van a traer los Reyes Magos de Correos. Nosotros lo que queremos es que no se pierda esta bonita tradición porque la tecnología nos ha ido avanzando mucho y los muchachos pues no saben hacerlo, de hecho este año vamos a empezar a ir a más escuelas para estar promoviendo cómo se hace la carta, quién es el remitente, quién es el destinatario y todo eso ya que también viene en el libro de español de tercer grado y muchas veces pueden venir aquí a visitarnos también, también podemos aquí darles una pequeña información de cómo se envía una carta, pues todo va a estar pasando y pues ahora sí que le invitamos a todos los niños ya ve que también los globitos pues hacen daño al sistema y por eso también estamos implementando y más que nada para también Correos que los niños visiten aquí también la oficina y todo eso y para que pues no haya tanta destrucción en el mundo y ahorita es un modo de estar visitando a los Reyes y que los Reyes te contesten. Es así como Correos de México en Celaya tiene la intención de continuar promoviendo la tradición de escribir cartas no sólo en esta fecha tan importante para los niños sino en general pues quieren que no se pierda la costumbre de escribir los pensamientos más profundos que salen de nuestro corazón y que gracias a los carteros llegan a otro. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.